Focuspocus.com o focuspocus.tv Focuspocus.com o focuspocus.com Focuspocus.com o focuspocus.com Ya ni me acordaba. Miren, se los repito, tenemos varias cosas. Tenemos unas conferencias, cuestan 60 pesos mexicanos, que son como 3 dólares. Está una que se llama Métodos para Expandir la Conciencia, que nos habla de todas las cosas que han utilizado la humanidad para expandir la conciencia. Hablamos de psicoactivos, hablamos de meditación, hablamos de técnicas de berlizón, un montón de cosas. Psiconáutica 1, el mundo astral, hablamos del desdoblamiento astral, el mundo de los sueños. Muerte, reencarnación y vidas pasadas, ¿de qué hablamos? Pues beso, de vidas pasadas, reencarnación, muy interesante. Curso de lectura de rostro humano y lenguaje corporal, son 16 horas, ahí lo tenemos en Focuspocus. Tenemos el taller de numerología, también lo tenemos ahí. Curso de lección de tránsito y sanación casera, alguien me preguntaba cómo ayudar al chavito que tiene todos y eso, sin los imanes, bueno, con digitopultura lo tenemos en ese curso. Ologiosofía es todo lo anterior, que es el tema de lectura de mano, cara, numerología, y también lectura de misión de vida, lectura de vidas pasadas y otros tipos de rastreos bien avanzados, están en el curso de logiosofía, son como 50 horas de curso, nada más ese. Tenemos alguna, hay una conferencia que se llama La Cura de Todas las Enfermedades, una conferencia está ahí, no cuesta nada, está el taller de lectura rápida y holobiamagnetismo. A ver, me meto a holobiamagnetismo. Y bueno, uno ingresa, toma el curso. Ah, no, esto es una sesión. Ay, miren, la verdad no lo encuentro, ni yo lo encuentro, pero es que en mi teléfono no tengo mucha... Tengo mucha forma de... Déjenme meto mi computadora, lo veo en la computadora, porque aquí yo no soy muy tecnológico. Lo eché con la computadora, pero todos ustedes que ya han ingresado a lo biomagnetismo, ya saben cómo entrar en Focus Focus. Métanse a lo biomagnetismo, métanse con su clave y ahí va a haber una opción de ver el curso que está en Tijuana. Vean el de Tijuana, ahí vean la clase de hologramas, estoy seguro que está entre el final del día 2 y el principio del día 3. Ya van a tener como 4 horas de peapa del tema de los hologramas. Son como 5 horas de clase de puros hologramas. Chécalas ahí, ¿vale? Ahí están todas las dudas de ese tema. Ángela, por favor, tú ve eso, porque eso que me escribiste ahí me dice que no la entendiste muy bien. Y bueno, es una clase larga, ¿ok? Y bueno, pues esas son las preguntas del 22, señores. Nos vamos a ver el 11 por aquí, el 11 de noviembre. Yo voy a estar en Francia, pero de todos modos yo checo sus preguntas. Y días después, pocos días después, les mando un video con las respuestas. A todos los que nos vamos a ver, pasado mañana, yo acabo de llegar de Bolivia aquí a mi casa, llegué ayer y mañana, ya me voy otra vez, ya nos vamos todos, todo el equipo, nos vamos a ir a Puerto Vallarta, vamos a estar dando olobiomagnetismo y cibertelepatía. Vamos a darlo a partir de pasado mañana, que es viernes, es viernes 27, creo que es 26, 26 o 27, 27 de octubre, 28, 29, en Puerto Vallarta. Y la siguiente semana que cae en el puente, creo que es 1, 2 y 3 o 2, 3 y 4, algo así de noviembre, el primer fin de semana de noviembre, tenemos Remodela tu mente, Reinventa tu vida. Todos los que están preguntando el anclaje, ahí vemos a fondo el anclaje con las prácticas. Oye, ¿y estoy para aprender el anclaje? No, tienen en YouTube el tema ahí. Pero lo que sí vemos en Remodela son cosas que no hemos visto en otros cursos. Autohipnosis Pro, para remodelar nuestro subconsciente. Plan de vida, que es todo un día de trabajo, hacer el plan de vida que tenemos para el siguiente año. Yo ese día voy a hacer la tarea junto con ustedes, porque este 11 de noviembre, justamente voy a ir a París, porque bueno, déjenme les cuento que acabo de ir en Perú, conocí un astrólogo súper picudo, él y su esposa son dos astrólogos muy cañones, que tú les das tu fecha de nacimiento, lugar donde naciste, y ellos, de acuerdo a esos datos, observan en qué líneas, cómo funciona la astrología. Digamos que este es el planeta Tierra, tú naciste aquí, y aquí hay un planeta, vamos a decir que es Marte, o Venus, o Júpiter, o Plutón. Y con respecto a la posición de ese planeta, la Tierra y la constelación que está atrás, cada constelación, los que han cursado la Biosofía me van a entender, porque se acuerdan de que vimos cómo cada constelación representa un área de la vida, son 12 áreas de la vida, el área de la pareja, el área del yo soy, el área del padre, de la madre, de la profesión, de los hijos, de los amigos, de los enemigos, ¿se acuerdan de las 12 áreas, los que vimos en la Biosofía? Bueno, pues son 12 áreas, son 12 constelaciones, cada constelación representa un área de la vida. Entonces, una constelación tiene una relación con el planeta, y esa constelación y esa área de la vida va a verse impregnada con la energía de cada planeta. Venus, amor, belleza, erotismo, Marte, actividad, energía, violencia, Júpiter, expansión, Saturno, construcción, Plutón, término de ciclos, luna subconsciente, sol, fuego que inicia, etcétera, etcétera. Entonces, con respecto al planeta que está frente a la Tierra y detrás está cierta constelación, ese planeta, a medida que nuestra Tierra se mueve, ese planeta va generando una especie de sombra, una especie de marca en el planeta. Y entonces, el área de la vida que representa esta constelación va a verse impregnada con el arquetipo, con la energía psicoplanetaria de ese planeta. Los que han cruzado la Biosofía me entienden perfectamente de qué estoy hablando. Entonces, estos astrólogos te dicen exactamente en qué punto del planeta necesitas ir en tu cumpleaños para que todo lo que tú quieres activar en tus áreas de tu vida suceda ese año, ¿correcto? A mí este año me toca regresar a París. Estuvimos en París hace un mes y, ¡ay! voy a tener que sufrirme, voy a sacrificar porque voy a tener que ir para mi cumpleaños este 11 de noviembre para yo plantar. ¿Se acuerdan de cómo es sembrar el holograma? Bueno, pues voy a sembrar el holograma ahí en Champs-Dumars o en Notre-Dame o en Saint-Denis o en el Sena, ¿en cuál? En Sacré-Cours, en Sacré-Cours, en alguna de esas catedrales tremendas o algo así. Voy a ir a sembrar el holograma de este año, el 11 de noviembre. Y bueno, ¿cómo hacer eso? Lo vemos en Remodelar tu mente reinventa tu vida. Bueno, no lo de la astrología, eso lo ven los astrólogos, yo no soy astrólogo. El astrólogo les dirá exactamente en qué punto del mundo tienen que ir. Lo que yo les voy a decir es cómo crear un holograma en su mente y cómo traspasarlo.